más información del estado del tiempo y las lluvias por todas partes. Raquel Méndez, cuéntanos. Así es, Charlie, efectivamente, lluvias por todas partes, pero las más intensas hacia la zona de Jalisco, Colima y Michoacán por la presencia de esta, la onda tropical número 15. El sistema anticiclónico mantiene el tiempo seco mientras tanto en el noreste del país y más lluvias que se esperan hacia la península de Yucatán y también en el Golfo de México podemos ver canales de baja presión y ya esa concentración de nubosidad. Como rupturas y tiempo seco para ustedes que se encuentran en la ciudad de Monterrey, que hoy estará alcanzando una temperatura de 34 grados. Saltillo más seco, lluvias pronosticadas en Durango, Ciudad Victoria y en Tampico, en donde van a llegar a los 31 grados, lloverá también en Hermosillo, sigue el monzón mexicano generando algunos chubascos en esa zona y el tiempo es más seco en Tijuana, Mexical y Juárez, lo mismo para La Paz y para Los Cabos, que hoy va a llegar a los 31, La Paz con 37 grados. Fuertes lluvias se están esperando hoy en Guadalajara, en donde van a alcanzar 27, mientras en Tepic también va a llover intenso, lo mismo para Colima, Acapulco, no es muy alta la probabilidad de lluvia, es después de las 2, 3 de la tarde, 10% de probabilidad de que caigan algunas gotas, mientras las lluvias sí serán más fuertes en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en León y en Querétaro, en donde van a alcanzar los 27, lloverá con actividad eléctrica en Guanajuato, Morelia, más lluvias esta tarde en Pachuca y en Toluca, solo con 19 grados las máximas, aquí en la Ciudad de México vamos a tener 22 grados, ayer llovió fuerte y hoy tenemos 80% de probabilidad, desde las 4, 5 de la tarde, incluso a las 10 de la mañana hay un 30% de probabilidad de que esté lloviendo. En el Caribe mexicano esperen algo de lluvia también en Cancún y en Cozumel, en Mérida, en donde van a alcanzar los 35, Villahermosa también con 35 grados, va a llover en Tuxtla, en Tapachula, el puerto de Veracruz se marca caluroso, con una máxima de 30 grados, pero también pueden contar con precipitaciones al igual que la ciudad de Cuernavaca, en donde van a alcanzar los 26 grados. Pues así, las condiciones meteorológicas, Charlie, en la República Mexicana, como bien lo dices, pues lluvias por todas partes. Sí, lloviendo, estuve en carretera de fin semana, cuerpos de agua por todas partes, totalmente recuperados. Claro, esas lluvias que han sido benéficas. Sí, la verdad es que la laguna de Cuitseo, que era una de las que estaban prácticamente secas y vacías, totalmente recuperadas, eso me da mucho, pues sí que bueno, el agua también. Sí, la verdad es que ha traído muchos beneficios. A cuidar. Manejar con precauciones. Sí, por supuesto. Raquel, gracias.